Y hola que tal chicos y chicas sean todos y todas bienvenidos un día más aquí a G1Cover El día de hoy señores hablaremos sobre varias cosas Lo primero es que quiero hacer una mención lo que es al canal de Simmons Channel Debido a que voy a usar un término que ha sido acuñado por él, por su canal El canal de Simmons Channel, Simmons es un canal de videojuegos de opinión Principalmente se dedica a opinar sobre los temas, las novedades y las noticias que han venido saliendo sobre el mundo de los videojuegos Excelente canal, en verdad se los recomiendo Siempre se me olvida, siempre digo, mira les voy a dejar el link en la descripción y al final por siempre se me olvida ponerlo Pero si no lo pongo, recuerden, Simmons Channel, muy buen canal, recomendado Pueden ir por allá, suscribirse si no se han suscrito y comentarle, hey vengo de parte de G1Cover El caso es que Simmons ha bautizado una frase llamada Coty, no Goty, no Coty, no Coty con C En lugar de G es con C, Coty ¿Por qué utilizo el término de Simmons? Porque la verdad, para este punto, para este tema en concreto Simmons como que le dio justamente en el clavo, le puso el nombre perfecto ¿Qué quiere decir Coty? Significa Comment of the Year, o comentario del año Y pues él se refiere a estos comentarios como los comentarios que sobresalen por encima de cualquier otro comentario Comentario que tú, que tú cuando los lees dices Wow, pero en qué estaba pensando esta persona Vamos a hablar sobre el primer Coty que yo me encontré en el canal Y no porque sea un comentario de odio, no porque sea un comentario ofendiendo Si no por el tipo de comentario que esta persona hizo en el último vídeo que subí También hablaremos un poco sobre un rumor que acabo de ver de que PlayStation 9 llegaría a Latinoamérica Voy a hablar un poco sobre mi opinión sobre eso Y pues también tenemos ahí una imagen que es de Free Fire Si, la gente por ahí que está preguntando por Free Fire No voy a jugar a Free Fire, si yo en realidad no me gusta Free Fire, lo siento por esa parte Pero si hay alguna novedad, alguna noticia, pues puede que le haga un comentario y le traiga la información al canal Así que sin más que decir, hámonos con la intro y venimos para atrás con el tema del día de hoy Dale para allá Señores, ustedes saben que el día de hoy, pues subimos este vídeo Donde yo estaba criticando lo que es el vídeo que hizo este señor, Playmaníaco Donde él aseguraba y decía que en Xbox no se puede jugar offline Según él, que en Xbox no tiene retrocompatibilidad porque tiene que estar conectado a internet Bien, ya ustedes vieron el vídeo, si no lo han visto, se los recomiendo Los estaré dejando en la descripción y por aquí arriba en la ventanita G El punto es, pues como es lógico, el vídeo pues generó algo, bueno no debate La mayoría en verdad, la mayoría de los que comentaron estuvieron de acuerdo en lo que decía ese vídeo Se habló por una persona, la cual voy a mencionar ahora y no lo voy a mencionar por mal Porque en verdad no lo voy a mencionar por mal, cada quien tiene su opinión Y creo que esta persona pues se expresó bastante bien Se expresó bastante bien, o sea, expresó su opinión bastante bien Se habló por un detalle, se habló por el último comentario So, pero vamos a comentar un poco sobre eso Lo primero que esta persona me comenta, me dice Te reto que cuando te llegue a la serie X, trates de entrar al menú sin internet Vamos, vamos, iniciarla offline desde el primer encendido Y después me dice si te deja jugar o si quiera llegar al menú Según este comentario, la consola literalmente no te va a servir para nada si no la conectas a internet O sea, para nada si no la conectas a internet No vas a poder entrar ni siquiera al menú No vas a poder jugar ningún juego que esté ahí en la consola Su nombre es Josías Pérez Como pueden ver, no es un comentario de haters No es un comentario de cosas Simplemente un comentario de alguien que evidentemente no tiene una Xbox Ni ha probado una Xbox Es normal O sea, si tú no tienes un producto y no lo has probado Pues es normal que no comprendas del todo de cómo trata Ahora, el afirmar que una cosa no funciona de una forma Si tú no la has probado Es como que si tú no la has probado y no sabes cómo funciona No afirmes que eso es de cierta manera Porque tú no lo sabes No la has probado Entonces, Josías Pérez Acepto tu reto Acepto tu reto En cuanto me llegue la consola Vamos a hacer ese directo Voy a usar la consola sin conexión Voy a jugar los juegos que tienen cosas No tengo juego físico Tengo un Halo Reach Tengo este juego Halo Reach de Xbox 360 Es una edición especial que compré para coleccionarla La tengo aquí Es una versión física Cuando me llega la Xbox Series X Ni siquiera la he destapado Voy a hacer el unboxing ese día cuando llegue la Xbox Series X Lo voy a destapar y todo Y lo vamos a probar en la Xbox Series X Sin conexión Para ver si es cierto que se puede jugar O no se puede jugar Acepto tu reto Josías Pérez Acepto tu reto Como les digo Otro comentario Que me dice Me dice Todo lo que dices en el video es mentira No sé si por ignorancia O solo por querer crecer en YouTube Pero mientes Él dice que mientes Yo le digo Si miento Dime en qué miento Y dime cuál es la verdad Porque al final Errar es de humanos Y yo sinceramente Se lo digo a todos A todos los suscriptores A todos los que ven los videos aquí Les digo Señores Si ustedes ven Que yo me equivoco En algún video En algún comentario Por favor Déjenmelo saber Pero Dígame no Mira tú te equivocaste Porque dijiste Esto y esto y esto Y esto no es así Esto es así Así y así Por favor No me digan No tú estás mintiendo O no tú estás equivocado Solamente así Decime Estás equivocado Porque sí No estoy equivocado Si en verdad estoy equivocado Por favor Déjenmelo saber Estás equivocado En esto En esto Y en esto Esto es así Así y así Que si en verdad Yo estoy equivocado Yo lo voy a reconocer Yo voy a hacer un video Voy a decir Miren señores Discúlpenme Me equivoqué En este tema La cosa resulta Que es así 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 Lo voy a decir No lo voy a negar No me voy a hacer el loco No lo voy a ocultar Ok Por favor A cualquiera que vea Que yo cometo un error Déjenmelo saber Sin miedo Sin duda A mis suscriptores Por favor Si ustedes ven Que yo hago algo mal Si ustedes ven Que yo digo algo mal Aquí en el canal No me defiendan Lo mal hecho Está mal hecho Y no quiero Que me defiendan Si yo hago algo mal Por favor Si me tienen que dar Mi par de cocotazos Cuando yo hago una cosa mal Háganlo No me No me defiendan Lo mal hecho No se defiende A nadie Ni siquiera a mí Ok En su segundo comentario Él dice Que yo miento Que él no sabe Si es por ignorancia A mí Que yo tengo Desde la Xbox 360 A mí Él me dice Que yo soy ignorante Que no sé Cómo funciona Xbox Cuando yo vengo Desde la Xbox 360 Yo probé La primera Xbox Cuando llegué A Estados Unidos Porque cuando llegué Pues todos saben Mi mamá tenía un novio Que él tenía La primera Xbox Y por eso fue Que fui conociendo Después de ahí salté O sea No tuve No tuve yo La primera Xbox Pero La probé Con el novio De mi mamá Que tenía La primera Xbox Después de ahí saltamos A la Xbox 360 Y desde entonces Pues vengo ya Desde Xbox Pero él dice Que yo soy ignorante Que no sé Cómo funciona Xbox Bueno Yo se lo dije Dime en qué yo miento Y dime cuál es la verdad Eres bienvenido A comentar Eres bienvenido A comentar Cuando tú quieras Sin odio Ni nadie Yo no te voy a hablar mal Ni te voy a decir No que esto y aquello Cuando tú quieras Comenta por ahí Explica cuál es Explica en qué yo miento Y cuál es la verdad Por favor Te lo voy a agradecer Otro comentario Que este comentario Me hubiera gustado Voy a poner aquí La miniatura Porque tuve que tomar Una foto El comentario No se ve completo Se ven las notificaciones Pero parece que YouTube Como que no le gustó Este comentario Y parece que YouTube lo borró Porque cuando le doy A entrar al comentario Para leer el comentario Completo El comentario No aparece Su último comentario Él dice Canal de mierda Copia mala Del bocón gamer Espero que no sea dominicano Porque si no Ya no voy a decir Que yo lo soy Porque ustedes Dejan a ARD Como un país Lleno de idiotas E ignorantes Señores Es increíble Yo les digo Yo les digo a ustedes Si yo no tengo Razón en algo Yo lo voy a reconocer Lo voy a admitir Pero Señores No todos somos No todos somos Onisapientes No todos Lo sabemos Todos Yo no lo sé Todo Me gustaría saberlo Todo Pero no lo sé Y eso es lo que hace Que yo esté abierto A escuchar La opinión De otras personas Para ver si yo me equivoco En lo que estoy diciendo Por eso yo les digo Señores Opinen Comenten Déjenme saber En los comentarios Que ustedes piensan Así yo sé Si hay algo que yo digo O algo que yo pienso Que estoy equivocado La opinión de ustedes Es importante Porque así uno Uno ve Uno interactúa Con las demás personas Las demás opiniones Hay muchas cosas Que yo opino De una forma Y cuando escucho La opinión de otro Pues yo digo Oh no mira Es verdad lo que estoy diciendo Mira él tiene razón Y mi opinión Se va adaptando Porque como dice el dicho Dos cabezas Pensan más que una Y al tú cerrar Más la boca Y abrir más los oídos Te abres A la verdad Te abres a la verdad Te dieron una boca Y dos oídos Por una razón Para escuchar más De lo que hablas Así que como les digo A todos El que no esté De acuerdo conmigo El que crea Que yo estoy equivocado Es bienvenido A debatirme En el canal Cualquiera Pero a debatirme Por favor Con hechos No simplemente A decir No esto es así Porque sí Tú dices Que Xbox No se puede jugar online Demuéstramelo Lo que yo tengo La serie X Y en cuanto me llegue Lo voy a demostrar Aquí en el canal Demuéstrame tú Lo contrario Porque yo te voy a Demontrar lo que yo estoy diciendo Entonces Cualquier otro tema Por favor En serio Se lo digo en serio No se lo digo por mal No se lo digo por odio Es en serio que lo digo Por favor Son bienvenidos A Desmentirme En mi propio video Moderadores Por favor No borren Esos mensajes Desde hoy en adelante Si hay mensajes Que son verídicos Que me contradicen Que yo Donde dicen Que yo me equivoco Yo los voy a tomar Los voy a comentar Señores Mire Fulanito me contradijo Me dijo Estoy quieto Y él tiene razón Lo siento Discúlpame Por bla bla Lo que sea Lo voy a decir Y si son comentarios Como esto Como ese que dice Que canal de mierda Que viene siendo Los Cotis Saluda ya Semon Staner Los Cotis Los comentarios del año Pues entonces También los voy a comentar Él dice Que esto es un canal de mierda Que yo miento Porque soy ignorante No entiendo por qué Josías Los dominicanos Somos más inteligentes Que eso Los dominicanos Somos más Que eso Somos más capaces De analizar Y entender Las situaciones Por favor Josías No nos hagas quedar mal Porque yo quiero Yo quiero creer Que tú eres más inteligente Que eso Por favor Ok Pasando a los temas Señores Me pasaron un video De una persona Un canal pequeño Un canal pequeño Un pequeño rumor Y lo quiero comentar Porque la verdad Que yo no lo creo O sea Yo digo No Eso es mentira No hay No hay una base Ni un fundamento Para eso Pero lo quiero comentar Porque la verdad Es que a mi me gustaría Lo que este canal En este video comenta Me gustaría Que me gustaría Que pasara Y es que dice Y comenta Porque ustedes saben Señores que últimamente Han venido saliendo Algunos rumores De que Playstation Y Netflix Tienen una asociación Para tratar de vencer Al Game Pass Y que Es oficial Que Netflix Ha venido contratando Ejecutivos En el área De los videojuegos Para un nuevo departamento De desarrollo De videojuegos Es Ya Ya es una realidad Que Netflix Está entrando A este sector Del mundo De los videojuegos Si se está asociando Con Sony O no No es oficial Todavía Esa parte No es oficial Son simplemente Rumores De que Playstation Y Netflix Se van a asociar Son rumores El que Netflix Ya esté contratando Personal Para un departamento De desarrollo De videojuego Eso si Es oficial Ahora Dicen Que Como en Latinoamérica Hay Netflix Dicen que Playstation Now Llegará a Latinoamérica A través de Netflix La verdad Me gustaría Me gustaría Que llegue Game Pass De manera oficial A Latinoamérica Me gustaría Que llegue Playstation Now De manera oficial A Latinoamérica ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que si tiene Buena internet Pero La dificultad De los impuestos La inflación Y todo eso En los países De Latinoamérica Hace bien difícil Que uno pueda Consiguirse una consola La verdad Servicios como esto Como Playstation Now Y el S Cloud Pues facilitaría muchísimo Lo que es A Latinoamérica A tener mayor acceso A los videojuegos La verdad Me gustaría Pero no lo veo Posible No lo veo factible Honestamente O sea Lo que son los servicios Como el Game Pass El Playstation Now Y eso Hasta ahora No han tenido No han tenido Así como Como ese interés En llegar a Latinoamérica Y la verdad Es que no le veo Necesidad A Playstation A Playstation Now De asociarse Con Netflix Para llegar A Latinoamérica O sea Creo que si Playstation quisiera Lanzar El servicio De Playstation Now En Latinoamérica Lo lanzaría Simplemente De manera Oficial O sea Simplemente diría Mira Playstation Now A Latinoamérica No necesita Una asociación Con Netflix Para eso Para llevarlo Para llevarlo A Latinoamérica Así como Netflix Tiene un catálogo Diferente En Latinoamérica Diferente al que Tiene en Estados Unidos Así Asumiendo Que sea cierto Que se asocien Playstation Y Netflix Así también Dividirían Ese servicio Si Playstation Lo quiere llevar A Latinoamérica Lo va a llevar Claramente está Pero En caso De no ser así El que esté asociado Con Netflix No significa Que dicho servicio Vaya a llegar a Latinoamérica En verdad Me gustaría que lo hagan Claramente está Le pondría de una vez Playstation Now Y X Cloud A mi hijo Para que pueda jugar Todos los videojuegos Pero lamentablemente No lo creo No creo que eso vaya a pasar Esa es simplemente Mi opinión Con respecto a ese tema Quien sabe Ojalá que si En verdad De todo corazón Me gustaría que lo hagan Pero no No creo que vaya a pasar Pasando a otro tema Señores Pues como por aquí Verán ahora Lo que es Las novedades De Free Fire Del día de hoy Está tanto Tanto a la información De que De Capetition Now Llegaría A Latinoamérica A través de Netflix Como la información Aquí de Free Fire Es gracias A nuestro querido Suscriptor Ronnie Yete Señores Si ustedes quieren Si ustedes tienen Alguna información O alguna noticia Novedad Que quieran Que yo comente Aquí en los videos Por favor Me lo pueden mandar Yo lo estaré comentando Y les estaré Dando las gracias Públicamente A través del video Así que eso es todo Lo que quería decir Señores Con el día de hoy En verdad Como digo La persona que no está De acuerdo conmigo Son bienvenidos A comentar Dentro del respeto Claramente está En este caso El último comentario De esta persona Pues YouTube Lo borró No sé por qué Me hubiera gustado Bueno Ahí me salió completo Lo pude leer completo Pero me hubiera gustado Que YouTube No lo borrara So si ustedes Vean algún comentario Así por favor No lo borren Simplemente Pues me dejan saber Mira lo que comentó Fulano Y pues esos comentarios Señores Simplemente le haremos Una mención Aquí en el canal En el próximo video Eso es todo Lo que quería decir Si ustedes tienen Por el día de hoy No se olviden De darle like Compartir Y suscribirse Si no se han suscrito Y nos vemos mañana Ahorita Bye Chau